Ayer me dijo una bruja que tengo vela prendida Una la vendo de noche y otra la vendo de día Apágame la vela, María Apágame la vela, María Apágame la vela, María Apágame la vela, María Casi no duermo de noche, yo siempre duermo de día Porque la noche la paso con esta vela prendida Apágame la vela, María Apágame la vela, María Apágame la vela, María Apágame la vela, María Ayer me dijo una bruja que tengo vela prendida Una la vendo de noche y otra la vendo de día Apágame la vela, María Apágame la vela, María Apágame la vela, María Apágame la vela, María ¡Mambo! Muchachos, sigue, sigue el mambo Y sigue el mambo, de la mambo Ayer me dijo una bruja que tengo vela prendida Una la prendo de noche y otra la prendo de día Apágame la vela, apágame la vela Apágame la vela, apágame la vela Y casi no duermo de noche y siempre duermo de día Porque la noche la paso con esta vela prendida Apágame la vela, apágame la vela Ayer me dijo una bruja que tengo vela prendida Una la prendo de noche y otra la prendo de día Apágame la vela, apágame la vela 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 Que nos paguen los saxos, que nos paguen los saxos Que nos paguen los saxos, que nos paguen los saxos Que nos paguen mis trompetas, mis trompetas Los valientes, mis trompetas Y los axos, las trompetas, y los axos, las trompetas Y los axos, las trompetas, y los axos, las trompetas Y el mambo Pero que mamito más con héroe Conta Se fue Sígane Esa cubreta eso te hace bien Eso te hace bien Pa' que lo baile la lona Y dice La 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 Oye, abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Sí señor Un descanso en el camino Una botella de vino Un suspiro, una mirada Una alegre carcajada Una cara en el espejo Un amigo, buen consejo Un viaje en barco velero Aunque no llegue primero Un caballito serrero Que no corra por dinero Un palmar, un riachuelo Un pedacito de cielo Mira bien alrededor Y verás las cosas buenas Que la vida es un amor Olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene Oye, abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Sí señor Que tiene la vida Se fue en amor Gracias a ti Gracias.